¡Hola cazadores! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Como habíamos ido anunciando ya en varios vídeos anteriores de Monster Hunter 4, aquí os traemos nuestra primera guía de armas. Y el arma que toca esta vez es la Insect Staff. Bueno, es un arma que es un poquito más complicada de lo que parece a simple vista, porque se pueden hacer muchas combinaciones con el bicho. Pero no os preocupéis que ahora las iremos comentando una a una y paso a paso. Bueno, como veis en este vídeo pues no tenemos el 2.0, porque obviamente es una guía, y vamos a ir añadiendo en la parte superior del vídeo los combos escritos. ¿Vale? Para que podáis verlos con claridad. Vamos a empezar centrándonos en la Staff y en los ataques que pueda hacer. Y empezaremos pues con los ataques más básicos. A ver que me encaro, vamos allá. Estos son las X. Una X. Repetimos el golpe de X. Y lo repetimos una tercera vez. Ahora vamos a pasar al siguiente ataque. Que son las doble X. X, X. Y X, X. Vale, lo repito unas cuantas veces para que lo podáis ver bien. Siguiente ataque. La triple X. Ahí van las tres. Y otra vez más. Muy bien, pues estas son así las más básicas. Y ahora pasamos a las A. La A simple. La A simple. Las dobles A. Pulsando dos veces A. Y otra vez más. Estos son los básicos. Lo que todo el mundo sabe ya por inercia. Vale, estos son igual que las anteriores. La X. Pero moviendo el stick analógico en cualquier dirección. Las doble X. Moviendo el stick analógico en cualquier dirección. Y la triple X. Moviendo el stick analógico en cualquier dirección. Las X son iguales que las X iniciales. Lo único que cambia es esta orientación con el stick analógico. Ahora vamos a pasar a estos saltos acrobáticos que podemos hacer con el arma. Apretamos XA más el stick analógico hacia adelante. Saltamos hacia adelante. Y repetimos lo mismo. X más A. Pero ahora moviendo el stick hacia atrás. Es un salto de ataque y a la vez nos sirve de evasiva. Y ahora vamos a dar paso a los combos. Estos combos infinitos que se llaman. Que se pueden seguir haciendo siempre y cuando la combinación de teclas siga manteniendo un ritmo y no te los interrumpan. Bueno pues hay varios tipos de combos visualmente son muy parecidos pero bueno se varían un poco el ritmo de pulsar teclas. Este por ejemplo es el XXXA XXXXA y podríamos seguir haciéndolos si mantenemos el ritmo. Vamos a repetirlo otra vez. Vamos a repetirlo otra vez. Tres veces la X. Una vez la A. Tres veces la X. Y una vez la A. Y así podríamos seguir. Otra variante de este combo. Vale. La vamos a ejecutar ahora. Vamos a ver. Sería XXAA XXAA. Y así sucesivamente. Vale. Pulsando dos veces X, dos veces A, dos veces X, dos veces A. Otro combo infinito que se puede ejecutar es este de XXXA XXAA XXAA. Y podríamos seguir continuando con el XXAA XXAA de forma infinita. Como veis aquí lo estoy alargando bastante para que veáis que si se pulsa correctamente esto continúa. Todos estos combos tienen una variante más que es pulsando las mismas teclas pero moviendo el stick analógico. Bueno, vamos a hacer un último combo infinito que es el AA XXXAA. Y podríamos continuar con el XXXAA XXAA. Como veis el funcionamiento del arma por sí sola es bastante sencillito. Tiene sus combinaciones de teclas, sus combos y demás. Pero ahora viene aquí el Intringulis, el escarabajo. Para poder lanzarlo tenemos que mantener pulsado R y luego apretar X. Y para hacer que vuelva mantenemos pulsado R y apretamos A. El escarabajo siempre se lanzará en la dirección a la que estemos mirando. Vamos a hacer aquí un par de ejemplos. Miramos hacia aquí y lo lanzamos. Lo recuperamos y si ahora miro hacia este otro lado, pues el escarabajo irá hacia el otro lado. Para no tener que estar pendientes de estar mirando siempre en la misma dirección, lo que se puede hacer es marcar al bicho, o sea el objetivo con Feromonas. Y se hace a distancia, se hace pulsando R y soltando. Es que tira ahí ese disparo blanco. Y si estamos en cuerpo a cuerpo, es después de cualquier ataque que hagamos, pulsamos R. Y con eso el monstruo, el objetivo, quedará marcado con la Esferomonas. Eso hará que nuestro bicho vaya siempre hacia el objetivo. El daño que produce nuestro bicho al golpear es muy pequeño, ¿vale? Y es de tipo impacto. Y tiene una probabilidad de causar caos si golpea en la cabeza del objetivo. Si cargamos a nuestro bicho, tal y como indicamos aquí, manteniendo pulsado R, apretando X y mantenerlo pulsado hasta que se ilumine y luego soltar. Nuestro bicho hará un poquito más de daño y más cantidad de caos. Repetimos, mantenemos pulsado R, apretamos X y lo mantenemos pulsado hasta que se ilumine la vara y se suelta X. Ahora cuando pasemos a combate, os explicaremos más características de la barra del bicho. Porque si os fijáis, debajo de mi arma, en la parte superior izquierda, aparecen los circulitos del bicho. Bueno, ahora vamos a pasar a los saltos acrobáticos con la vara. Vale, para ello mantenemos pulsado R y apretamos B. Y ejecutamos este salto que sirve también para esquivar algún ataque y para atacar nosotros a la vez. Vale, podemos hacer también el salto y disparar las feromonas en el aire. Esto sirve si el bicho es muy alto y queremos marcarle en la cabeza. Estos círculos se pueden iluminar con tres colores diferentes. El blanco que subirá la velocidad del cazador, el rojo que subirá el ataque del cazador y el naranja que subirá la defensa del cazador. Hay un cuarto color que es el verde que cura al cazador cuando el bicho lo trae y aumenta la regeneración. Pero este no se queda iluminado en la barra. Simplemente cuando el bicho lo entrega al cazador entra en vigor sus efectos. Dependiendo de la parte del monstruo a la que ataque nuestro bicho nos traerá un color u otro. Estas energías que nos trae se pueden combinar, pero solo se pueden combinar entre sí la blanca, la roja y la naranja. Cada combinación nos puede otorgar una serie de mejoras o de habilidades. Existen combinaciones dobles, por ejemplo blanco más naranja que nos dará defensa más tapones. Y luego está la combinación triple de blanco, rojo y naranja que se iluminan los tres circulitos que nos dará dos mejoras y un poquito mejor que si fuera una combinación doble. Es decir, el doble nos da tapones, pues esta nos dará tapones mejorados. Raras veces una triple combinación dará más de dos mejoras, pero puede darse el caso. Todo depende del nivel del arma y el nivel del bicho. Y ahora vamos a poner en práctica todo esto que he explicado. Cuando ha empezado el combate he marcado a nuestro rival con las feromonas, he enviado al bicho y nos ha traído energía roja. Ahora vuelvo a enviar otra vez al bicho y como está marcado con feromonas, si veis la rama ha saltado y nuestro bicho lo ha perseguido. Vale, pues yo ya no me tengo que preocupar del bicho, ya me traerá la energía que me traiga. En este caso, como veis, me ha traído energía naranja. Aquí la tengo. Pero en este caso, el rojo y el naranja no hacen una combinación. Sí que me mejora, pues respectivamente el ataque y la defensa, pero no hacen una combinación. Ahora me ha traído energía blanca y tengo el triple color, ¿no? La triple combinación. Que es lo máximo que podemos llegar a tener. Y si veis a mi personaje, está aquí iluminado con un aura de tres colores cambiantes. Pues esto es mientras dura el efecto de la triple combinación. Ahora pues, soy más rápido pegando, ataco, tengo mayor fuerza de ataque y mi defensa también me afecta. Además de que tengo tapones. Y si el monstruo grita, pues no me afecta. Mientras estoy en este estado, si vuelvo a enviar al bicho y me trae los colores otra vez, este estado se va prolongando. Pero como no lo he hecho, pues aquí llega a su fin. Y que están parpadeando, ya se han apagado, ya se han apagado. Pero siempre puedo volver a enviar al bicho a por más. Vale, ahí está. Lo vuelvo a marcar, vuelvo a enviar al bicho. Y en esta ocasión, pues, me trae otra vez el color blanco. La cuestión de las combinaciones de colores también depende, como he comentado, del nivel del arma y el nivel del bicho. Entonces es cuestión de ir probando. Las diferentes armas, pues, nos irán dando diferentes mejoras y diferentes habilidades en sus combinaciones. A lo largo de este combate, pues, iré repitiendo lo de enviar al bicho a por energía para que vayáis viendo, pues, las diferentes combinaciones que se pueden ir haciendo. Ya sabemos, por ejemplo, que el rojo y el naranja no combinan. Si fuera rojo y blanco, sí. Y si fuera blanco y naranja, sí. Bueno, el bicho huye. Y como siempre, vamos a aprovechar para afilar. Por cierto, si alguien lo pregunta, este arma tiene efecto veneno. Veneno, porque es de la Nero. De nuestra querida arañita. ¿Veis? Como tiene efecto veneno, pues, tengo a la rana esta gigante envenenada. Bueno, pues lo he dicho. La volvemos a marcar. Vale, y volvemos a enviar al bicho. Y el bicho, en este caso, me traía energía blanca. Pero como ya tenía, lo he rechazado y lo he vuelto a enviar antes de que me llegara. Y me traía energía naranja. Pero cuando me ha traído la energía naranja, se me había acabado la blanca. Así que lo he vuelto a enviar y me ha traído blanca. Ha sido muy rápido. Vale. Pero, si os fijáis en los colores de los circulitos, podéis haber visto como desaparece la blanca. Aparece la amarilla y luego vuelve a aparecer la blanca. Y ahora, vuelvo a tener otra vez esta combinación. Vale. Esta combinación doble de naranja y blanco. Y nada, seguimos aquí con el ataque. La verdad es que este escenario me da un poquito margen para moverme. Es bastante estrecho. ¿Veis? Ahora se me acaban las energías. Pero el bicho me había traído energía blanca. Así que se me queda la energía blanca. Bueno, y mientras acabamos aquí el combate contra la rana. Bueno, ya lo último que me queda por comentar es cómo se mejora este arma. Bueno, pues se mejora de dos formas. Por una parte tenemos que mejorar al bicho y por otra parte mejoramos la staff, tal y como se mejoran todas las armas en el herrero. Bueno, para mejorar el bicho tenemos que alimentarlo con unos ítems, unos viales, que le darán determinadas características. En el caso, unos de la defensa, otros de la gran ataque. Esto depende cada vial. Estos viales los dan como recompensa en misiones de caza o cazando bichos con el caza mariposa. Y hasta que el bicho no tenga la barra de nivel subida al máximo, no podremos mejorar el arma. Cuando la barra del bicho esté llena, por mucho que sigamos alimentándolo, el bicho no subirá de nivel. A ver, tendremos que ir al herrero y subir de nivel nuestra arma. Una vez nuestra arma esté subida de nivel, podremos volver a subir al bicho de nivel. Ya nos dejará, nos pondrá otra vez la barra del bicho vacía y podremos seguir alimentándolo. Si el bicho tiene su barra de nivel llena, a ver, se le puede seguir alimentando, porque las características, sus estados y demás, seguirán aumentando conforme los alimentos que le vayamos dando. Pero obviamente el bicho no subirá de nivel, así que aquí hay que evaluar qué nos vale la pena. Bueno, pues explicado todo esto, ya solo queda acabar con la rana naranja ignorada y esperar nuevas guías. Pues nada, cazadores, espero que esta guía os haya aclarado cómo funciona la insect staff, cuál es su funcionamiento, cómo se evoluciona, cómo se sube de nivel. Y también espero que os haya gustado. Y sobre todo, espero haberme explicado con la suficiente claridad como para que me podáis haber entendido bien. Porque algunas cosas del bicho son un poco complicadas de entender, así habladas, pero practicándolo es bastante sencillo. Nada, cazadores, me despido aquí con un bailecito de Victoria. Y ya vamos a empezar a preparar la siguiente guía de arma, que va a ser el hacha cargada o charlie axe. No sabemos cuál va a ser su traducción oficial en español, así que yo la llamaré hacha cargada porque me es más fácil la pronunciación, no por otra cosa. Lo dicho, cazadores, espero que os haya gustado, que hayáis entendido bien cómo funciona el insect staff. Y nos vemos en próximos vídeos.